El terror fue sembrado durante muchos años en municipios como Bugalagrande, Huacarí, La Cumbre, El Cerrito y Sevilla, por la presencia de minas antipersonas que generan zozobra entre los habitantes, frente a lo cual el comandante del batallón desminado humanitario número 6, coronel Alexander López, dio un parte de tranquilidad en dichos municipios, precisando que luego de un proceso exhaustivo de desminado, son libres de sospechas. De estos 11 municipios hemos entregado libres de sospecha de minas antipersonales cinco municipios, que son los municipios de Bugalagrande, el municipio de Huacarí, el municipio de La Cumbre, el municipio de El Cerrito y el municipio de Sevilla, que ya se entregaron libres de sospecha de minas antipersonales. Asimismo, la secretaria de Seguridad, Noralba García, indicó que se deberá continuar el trabajo de la restitución en tierras y proyectos productivos en estos cinco municipios. Para nosotros, cuando se liberan de minas estos sectores rurales, es muy importante de manera integral que el comité evalúe y revise cómo se hace la intervención de bienestar para la comunidad. Tenemos que trabajar allí restitución de tierras, proyectos productivos, con la presencia institucional a nivel de salud y de educación. De esta forma, se continuará trabajando con 250 y 300 hombres en los seis municipios restantes donde se ha identificado gran presencia de estas minas antipersonas.